buenos días el programa socio cultural siembra de lectores y france marita apia les da la bienvenida al personal docente administrativo y educando del centro regional universitario de san miguelito facultad de ciencias de la educación también les invito a suscribirse en mi canal de youtube y darle clic a la campanita para que cada vez que tengamos una transmisión en vivo el programa les avise para mí es un placer introducir a la profesora blanca badán quien fue la persona que gestionó este conversatorio posteriormente les daré un breve recorrido por mi narrativa lo mismo que responderé a sus preguntas con ustedes la profesora badán buenos días profesora licenciada escritora con toda honra ros marita apia escritora panameña con tantas y tantas cualidades lo primero que tengo que hacer es agradecer a dios por esta oportunidad que nos ha dado de estar todos aquí presentes de tenerla a usted aquí presente es un orgullo para mí poder presentarla hoy en esta celebración del 28 años de fundación del centro regional universitario de san miguelito es todo un prestigio para nosotros poder como contar con usted que usted nos haya dedicado este tiempo a nosotros como parte de esta el grupo de docentes de estudiantes que queremos todos ser educadores quiero decirle a todos los estudiantes que hoy están ustedes formando parte de una actividad literaria educativa que nos va a llenar de mucha mucho conocimiento como participar como hacer esta actividad si ustedes tienen una pregunta pueden hacerla con toda confianza porque la escritora rosmarie es tan sencilla tan abierta a cualquier pregunta ella está dispuesta a contestar y aclarar todas sus dudas así que agradecemos infinitamente este tiempo y este aporte a la cultura panameña profesora porque realmente en panamá hoy día estamos pasando por un proceso en que no no nos estamos encontrando como nación esa parte histórica literaria que necesitamos todos como docentes y como futuros profesionales de cualquier rama que estén hoy aquí presentes compartiendo este este momento agradezco a aquellos profesores que hoy han permitido a sus grupos participar con nosotros en esta actividad entonces profesora la palabra es suya nuevamente ahí tenemos a una otra colega que va a hacer una introducción de su vida que me parece que sería oportuno antes de que usted pues yo creo que sí la persona de mi guerra buenos días que honor para mí poder leerles un poquito de cómo impursiona rosa maría tatia panameña con su novela caminos y encuentros mención de honor del concurso ricardo mirón 2000 a partir de allí inicia una intensa obra narrativa en donde la denuncia social es una de sus principales motivaciones sensibles y sincera logra comunicarse con sus lectores quienes de inmediato la convierten en la escritora más leída de panamá agotando casi todas las ediciones de su novela su novela más vendida a roberto por el buen camino 89 mil ejemplares fue traducida al inglés por su gestión y desarrollo en las letras se le otorgó el galardón estrella de oro premio a la cultura estrella de azuero 2007 designada por el círculo cultural anita villalás como la escritora del año en 2009 en el año 2014 la universidad americana le asignó el nombre de la doctora rosa maría tapia rodríguez a sus bibliotecas en el año 2014 la doctora en filosofía la doctora sara escobar cuesta y perdón incluyó el análisis de dos de sus obras roberto por el buen camino y mejores en jugo mujeres en jugo en sus tesis doctoral guayneste university detroit michigan el 16 de junio de 2016 la asociación empresarias y profesionales de panamá rinde homenaje a mujeres que dejan huella y designa a rosa maría tapia mujer destacada fundadora del grupo literario letras del fuego y de o el programa socio cultural siembra de lectores para promover a los círculos de lectura a nivel nacional es un honor para nosotros tener a la doctora la doctora rosa maría tapia en esta sala bienvenida muchas gracias gracias a ustedes yo le quiero decir tanto a los profesores al personal administrativo como a los estudiantes que yo siempre estoy a la disposición del lector en 21 años de carrera jamás he dicho que no hay lugares donde llegar de manera física no solamente es o sea lleva muchas horas y no es peligroso por lo menos cuando a mí me decían que había que coger un cayuco para entrar por un puerto que alguien chepo para ir a la comarca yo le decía me saludan al lagarto porque yo no sé nada y las profesoras ese día se encontraron con un lagarto y una de las profesoras decían saludos de que te manda rosmarita y después me contaron pero fuera de que no sea peligroso y ahora con el internet miren yo vi conversatorios hace 12 años vía sky y había una profesora que me decían la tecnología pero yo sabía que tarde o temprano este iba a ser el medio de comunicación porque si a mí me llaman en la tarde en los santos después en chiriquí a las 11 de la mañana y en la tarde me llaman ustedes o me llama una universidad en la noche como hago yo para desplazarme y yo les decía a todos los estudiantes rosmarita está cerquita de ustedes está a la distancia de un clima dado este este preámbulo yo quiero que sepan que cada vez que leen una novela mía le pido a la profesora que antes de hacerle la prueba me llame hacemos el conversatorio resuelven las dudas conmigo ganan excelente calificación y ustedes se van a enamorar de la lectura porque va a ser y ustedes dicen ay me salvo la nota no le salve la comprensión lectora ustedes van creando un pensamiento crítico mejoran la redacción la expresión verbal y escrita todo eso va con la lectura la profesora blanca me pidió que yo hiciera un pan que diera un tallazo de cada novela profesora tenemos 100 a las personas que no alcanzan porque tenemos 100 de límite que se vayan a las redes sociales a mi canal de youtube a twitter a facebook que ahí pueden ver el conversatorio y el sábado este a las 3 de la tarde se conectan con la misma clave se conectan que yo les voy a resolver esa pregunta que no pudieron hacer porque estaban en las redes sociales en las redes sociales son los espectadores con estas seis plataformas llegamos a más de mil personas yo después le doy la estadística a la profesora yo voy a comenzar por mi novela más reciente la burbuja invisible yo la creé en el dos mil diecisiete porque yo trabajo adelantado a mí no me gusta que el editorial dice falta un mes falta una semana eso a mí me da estrés por lo tanto yo voy trabajando pero yo siempre he tenido un sentido de intuición y mi novela se llama la burbuja invisible cuántas veces tomamos decisiones desacertadas y creamos burbujas nos endeudamos creamos una burbuja económica nos disgustamos con la familia creamos burbujas familiares emocionales colectivas pero lo más importante ahora que en el 17 yo no sabía la burbuja de la pandemia que nos ha obligado a vivir en nuestro entorno más cerca a veces esas burbujas tienen un denominador común se expanden favorecida por las malas decisiones y explotan con terribles consecuencias después de esa novela años después 20 años después salió 15 días antes de la pandemia continuación de roberto por el buen camino roberto por el buen camino me todos los lectores me pedían continuación y esa es una novela que los va les va a encantar a todos los lectores de roberto 20 años después después vino la novela que viene en serie el poder desenmascara y se presume culpable el poder desenmascara la gente dice el poder corrompe no el poder desenmascara quieren ver cómo es una persona dele poder si es generosa va a seguir siendo generosa altruista solidaria pero si es una persona que está enmascarada cae la máscara y se asoma el monstruo y que dios nos coja confesado porque son los peores porque se reprimieron toda esa maldad toda una vida y entonces aflora con poder la continuación de esa novela es se presume culpable a mí un abogado medio ha debido ponerse presume inocente porque así lo mandata la constitución y yo le dije dónde vive usted en el país de alicia de las maravillas o en disneylandia en este país hay personas que son inocentes que se han asumido culpados y esa es una gran tragedia como pruebas tu inocencia desde la cárcel después de esa novela de la noche no dura para siempre esa es una novela donde la persona sufre una gran adversidad pero no importa la adversidad que tengas que soportar la misericordia de dios español y ten la seguridad que verás el sol de un nuevo día de compromiso de vida de compromiso vamos a dejarla de última porque esa es la que ustedes leyeron murmullo de la sombra el murmullo de la sombra me la pidió un niño de 10 años 9 10 años llegó a la feria y me dice escritora hágame una novela de miedo digo no puedo dice claro que usted puede si usted es mi escritora favorita y entonces yo le dije yo le dije pero yo nunca he hecho una novela de miedo voy a intentarlo dice si lo intenta puede yo llego a la casa con ese dios mío como hago yo una novela de miedo cuando voy a abrir la puerta escucho un murmullo pero qué pasa aquí si yo vivo sola cuando abro la puerta yo tengo un espejo y ahí vi como una bruja saliendo del espejo miren lo que el miedo nos hace ver yo corrí para las recámaras y tengo un espejo de cuerpo entero y la vida de cuerpo entero me arropé de pie a cabeza y yo dije esto es el miedo entonces yo dije no no me voy a no me voy a sugestionar yo lo que voy a hacer es que voy a hacer la novela y puse el título de una vez el murmullo de la sombra un grito desde el silencio es una novela de bullying el oscuro abismo del bullying yo presencié a tres granulones haciéndole bullying al más pequeño yo puse orden te vas para tu puesto y el niñito me hizo así cuando me hizo así me partió el corazón digo yo tengo que que abordar eso el arco iris sobre el pantano una maestra de escuela rural me dice yo tengo un estudiante que es un genio pero hay un problema con él no se comunica se dañó la computadora del colegio en sexto grado y él la arregló porque él había visto el técnico arreglando la computadora entre tanta gente yo firmando en la feria la maestra se me pierde pero mi sobrino es maestro en canadá y yo le dije esto me parece un asperger un leve autismo entonces la novela hay una maestra sombra que construye un puente de amor para incluir a este niño los misterios del olvido una amiga mía me pide una novela romántica de guaito que pereza yo no soy corintellado pero fíjense lo que pasa yo voy a un consultorio de una chica muy guapa que el papá tenía consulta dice mi papá lo olvidó todo hasta a mí me confunde con mi mamá y la otra chica le pregunta tiene alzheimer dice no tiene alzheimer cuando sale el señor era un señor como de 54 años guapísimo digo aquí está el galán para mis amigas y yo pongo en la novela que el señor olvida todo menos a su primera novia margarita porque no olvida margarita esos son los misterios del olvido y era lo que nadie creía y npi hizo una serie es sobre mi diagnóstico médico yo tuve 50 años buscando un diagnóstico hasta que encuentran el diagnóstico en la segunda edición de npi ya está el diagnóstico después viene una serie no hay trato agenda para el desastre y se presume culpable no hay trato es la mujer en la política una mujer que lucha contra la corrupción agenda para el desastre es un presidente autocrático que impone su capricho a fuego a sangre y fuego y en el retorno de los bárbaros como ese hombre cambia por el amor de una mujer y la piedad de su enemiga niña bella el papá pierde el trabajo la niña bella tiene que irse a vivir al barrio y como dos niños la protege es una novela muy tierna mujeres en fuga tres mujeres una adicta al casino la otra a una adicción afectiva y la otra a las compras como resuelven su vida los ángeles del olvido una novela tierna trabajo infantil una de las partes más bellas de la novela el hombre era millonario nunca había ayudado nada le da un infarto se tiene que ir al campo de orden a él y se encuentra con un niño de 11 años y letrado y en la tristeza de ese niño él se hace responsable y quiere cambiar la realidad de ese pueblo y cuando se era en la parte yo le puse parte de tono si queda al mar él se sienta bajo frente al mar pacífico y hace una reflexión y dice buscaba a dios y no lo encontraba buscaba mi alma y se me escapaba buscaba al prójimo y me era ajeno encontré a mongutito porque al niño le decía mongutito encontré a dios encontré a mi alma y encontré al prójimo esa es una novela realmente preciosa la raíz de el crepitar de la hoguera surgen a raíz de un sueño en vida de mi madre yo le prometí en italia buscar mis raíces y yo sueño que estoy parada frente a una tumba y percibo estar sobre mi propia tumba la persona de la lápida había muerto 500 años antes de mi nacimiento y el crepitar es la continuación panamá italia lo mejor de esto para la chica es la descripción de los galanes italianos guapísimos entonces viene roberto por el buen camino ustedes saben roberto por el buen camino fue la novela que me abrió las puertas anchas de la literatura yo iba a la feria yo ponía la novela de roberto por el buen camino y todos los muchachos llegaban delincuencia juvenil y pandillerismo la cárcel del temor violencia doméstica pero no es el maltrato físico sino el psicológico el que no deja cicatrices en la piel las de en el alma después de esa novela viene travesías mágicas mi sobrino de cinco años en ese entonces me dice yo qué quieres que te regale dice tía me mi yo quiero que me hagas un libro donde yo sea el artista pero no me cambies el nombre porque después mis amiguitos no me van a creer mi novela más tierna más divertida les va a encantar camino y encuentro es mi primera novela fue una promesa en los tiempos de la dictadura había un grupo de mujeres civilistas y como yo decía que iba a ser escritora yo les prometí que yo iba a contar esa historia ese en ese es el recorrido de toda de toda mi narrativa ustedes pueden hacer las preguntas que quieran tengan la seguridad que yo los voy a tratar con respeto y con mucho cariño adelante buenos días escritora marita pia quisiera saber cuál fue su primera inspiración para ser escritora escritora bueno la persona que me inspiró que fue la luz en mi camino de la literatura fue mi profesor de tercer año de español el profesor roberto carrizo cuando nos enseñó el análisis literario yo desde los 10 años leía mucho y yo decía en cualquier momento yo cuando sea grande voy a tener un libro que va a decir el título y abajo romerita sueño de niños pero cuando yo tengo ese profesor yo quise convertir ese sueño en realidad comencé leyendo en ese tiempo no se podía vivir de la literatura trabajé 25 años con mi hermano cuando le dije me voy a retirar dice el negocio más malo pero yo mi especialidad es mercadeo y yo lo voy a aplicar al mercadeo editorial y entonces digo además no es un negocio para mí es hacer realidad un proyecto y gracias a ese profesor porque a mí no me inspiró otro escritor a mí me inspiró ese profesor que amaba la literatura gracias buenos días profesora Rosy Maritapia es un gusto conocerle aunque sea de manera virtual siempre escuchaba a su hermano en lo mejor del boxeo y a veces hablaba de que había sacado un libro nuevo y así que es un gusto conocerla aquí virtualmente que le inspiró a hacer el libro la cárcel del temor de la violencia de las mujeres bueno yo estaba de visita donde una amiga y llega el esposo y ella me dice te tienes que retirar porque cuando llega daniel yo tengo que despedir a la visita si no es la marcha yo dije me marcha mi hijo que yo no veo qué es eso y ella cae con un ataque de pánico ese es el comienzo de la novela ella quedó de contar pero después no contó porque ustedes saben que les cuesta mucho confesar que son maltratar que son maltratados pero yo quise que el tema no quedara en el olvido sino hacer un llamado primero a los hombres que muchas veces no identifican el maltrato psicológico como violencia y a las mujeres para que no se lo aguante gracias buenos días profesora un placer conocerla todavía no he terminado de leer la novela yo soy estudiante de la profesora voy aproximadamente por la mitad pero le voy a confesar algo que solo me ha podido causar un solo libro antes del suyo lo que es la relacionarse o experimentar la vivencia que cuenta usted en lo que es la novela y me agradó eso era solo un comentario que quería hacerle como no yo es que me había saltado esa parte muchas gracias por recordarme de hacerles un comentario sobre vida de compromiso mi novela favorita no pretendan encontrar en esta novela hazañas heroicas sino ese sentimiento profundo que nos toca el alma y nos deja sin alianza a través de las voces de sus hijos de sus estudiantes y de sus amigos escuchen la historia de Rosa Rodríguez de Tapia una mujer maravillosa una mujer que se entregó en alma corazón y vida a la educación una mujer que trabajaba doble jornada y en Chitré no había IPE y a los estudiantes habían estudiantes de 11 y 12 años en primer grado de lento aprendizaje ella le pedía a los padres que lo llevaran de 5 a 7 de la noche yo recuerdo que eran 6 y cada uno de estos estudiantes tenía un tutor en los hijos de la maestra Rosa porque ella quería compartir con sus hijos y enseñarnos el valor más preciado la solidaridad por eso que todos sus hijos tenemos esa vena didáctica yo era tutora desde los 7 años porque yo aprendí a leer a los 5 y escribir mi mamá decía que todo el que sabe leer y escribir puede orientar a una persona que no lo sabe mi novela favorita mi novela favorita gracias mientras se deciden en esa novela yo no solo le hago un homenaje a mi madre le hago un homenaje a todos los educadores que son los que forman una sociedad de personas de sé adelante la pregunta o el comentario muy buenos días escritora Rosemarie yo quisiera preguntarle cómo se sintió cuando pudo ver el éxito que tuvo su novela Roberto primero no lo esperaba yo no esperaba ese éxito yo sí puse todo lo que o sea todo el esfuerzo todo el compromiso creé círculos de lectores iba así a lecturas en diferentes colegios yo no creí que ese éxito fuera tan grande esa novela tiene más de cien mil ciento un mil ejemplares editados así que fue una sorpresa para mí pero una sorpresa muy agradable porque fue la retribución a tantas horas de soledad porque el escritor escribe solo entonces tiene que dedicar muchas horas a escribir a revisar a entrevistar a hacer lecturas no es fácil pero se puede todo aquel que quiera hacerlo gracias los chicos piensan yo quiero hacer un relato de todo aquel sentimiento que tuve hecho al leer esta novela le decía yo ayer a la licenciada aquí yo empecé a leer la novela y la dejé ahí un momento voy a sentarte con calma cuando termine todo a leer no había energía eléctrica busqué tres velas y las puse y como entonces me senté a leer recordé cuando yo inicié en el trabajo de maestra en la isla del toque oriente donde no había luz así que todo había que hacerlo con velas o guarich porque yo me sentí transportada a esta época y yo quiero un poquito leerles aquellos apuntos porque yo identifiqué en esta novela dos situaciones una de tristeza una de alegría y de chanza que llamamos ¿verdad? a medida que iba leyendo en algunos momentos reí de las ocurrencias de los hijos de la maestra ronda pero a la vez en otros momentos le salieron lágrimas por las situaciones que vivieron esos eran momentos futuros que eran momentos de la dictadura por ejemplo la narración del naufragio que se dio de alguna manera la licenciada de alguna manera tan impresionante que les dijo yo viajaba en lancha hacia la izquierda yo me sentí tan identificada en algún momento yo sentí como que él estaba en este barco en este momento y la gente nadando buscando como como salvarte aquí cuando el papá le puso se amarró el hijito en la espalda para tratar de bueno de salvarle la vida nadaban aquí allá la desesperación esta la sentí como en carne viva y eso es lo que hace un buen escritor nos meten tanto en la ombra que uno siente que es parte de este relato ¿verdad? eh también en otro momento fue cuando la narración día la maestra mandó a sus hijos a dormir esa parte de puertas tiernas mandó a los hijos a dormir y ya se quedó como las mamás nos quedamos después de que todos duermen limpiando la cocina hacia amplio como algo con cada día siguiente y de repente de Yuyo el hermanito que le dije que ese nombre se me quedó aquí grabado de verdad ocurrencia pues y yo se levanta al baño yo y yo estoy en la cocina y él va a ver qué pasa que encuentra a su mamá sentada en la venta de la cocina llorando y a ti le puso ¿qué te pasa? pensaba que él que la mamá se sentía mal y la mamá le... lo que pasa es que esto está causando de normalidad y mantiendo cuando él dice no te preocupes mamá no llores yo voy a estudiar y le voy a contar una canta cuando él sea grande que trabaja y la gente y la sorpresa que le dio a la mamá ayer del cuerpo es que le regaló su canta o sea toda esa trama esta linda tan tierna de ver que en su novela en su vida como maestra nunca faltó los valores todos saben que le estamos a los valores cada cosa que tampoco de nada de nada le dicen que se ganó el premio a la maestra del año y ella va y se compra su mejor vestido se arregla y se está preparando para recibir ese galardón y la llaman para decirle que no que era una equivocación pero después se entera que era que le habían dado el premio a un docente pero que era de Chitré consideraban que por ser de Chitré por ser del área era el que se lo merecía desconociendo todas las todo lo que ella había hecho como maestra lógicamente por mucho que ella fuera una persona que se ajustaba a las situaciones era un ser humano y eso le dolió mucho pero las amigas la reconfortaron porque tenía muy buenas amigas a las que ella también amaba mucho y pues le dijeron que su mejor su mejor premio era todo lo que se vivía ahí el aprecio que en el pueblo tenían por ella sus estudiantes y pues lo que ella veía que había hecho con los estudiantes me llama la atención también como les decía que a lo largo de toda la redacción los valores están ahí presentes se respiran valores cada actividad que ella hacía pues estaba imbuida dentro de valores cuando ella habla de la relación con sus colegas la relación con los padres de familia la relación con los directores de la escuela su compromiso en todas sus actividades había un compromiso como amiga como maestra como ciudadana como mamá como esposa y principalmente como maestra como nos dijo la licenciada Rosmarie ella se llevaba a los niños para la casa lo que se hacía antes muchos maestros lo hacían pero ella los llevaba a su casa y ponía a sus hijos como maestros sustitutos y eso los hizo también amar el trabajo y a valorar el trabajo de su mamá porque ella los atendía les daba esa responsabilidad a sus hijos y esa es algo que hoy día hemos ido descuidando con todos estos derechos humanos los niños les enseñaron que ellos tienen derechos pero no les enseñamos a los niños que ellos tienen una responsabilidad o sea que dentro de esta obra ella también nos está dando una lección como padres que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos desde pequeños que tienen una responsabilidad en el hogar y no lo estamos haciendo solo decimos los derechos que ellos tienen y en la televisión ustedes oyen que hablan de derechos pero cuando alguien habla del deber del niño de ese deber que él tiene en su hogar la maestra Rosa estaba pendiente de sus estudiantes los 7 días a la semana no era nada más del lunes a viernes y ese compromiso iba más allá pues se preocupaba también por las madres de los niños también tenía un sentido completo de esa palabra amiga cada vez que llegaba la quincena la veían sacando cuentas y ella no se olvidaba de sus pobres aunque faltara algo en casa el dinero que ella separaba para sus pobres ese dinero no se tocaba ella decía fíjense esta es una lección una gran lección que cuando alguien le pedía dinero prestado a uno uno miraba la cartera ¿cuánto puedo regalar? ah puedo regalar dos dólares ok me pediste cinco pero te voy a dar dos ¿por qué? porque si la persona no me paga ya yo sé que esos dos dólares eran regalados pero si le doy los cinco entonces y no me los paga al final pierdo la mitad y pierdo la plata ¿ven? entonces esa es que cuando uno va a prestar un dinero mejor pienso y regalo o sea si me lo pagan bien pero si no me lo pagan yo sé que eso ya yo no lo contaba ¿ven? hubo otra cosa le preguntaban y eso siempre lo preguntan cuando tenemos más de un hijo a ver ¿cuál de tus hijos es el preferido? y eso me encantó cuando ella decía mi hijo preferido es el que está enfermo pero es preferido es preferido mientras está enfermo cuando ella se cura sí es igual o aquel que se va cuando regresa le dedico el tiempo que no le dediqué por el tiempo que no estuvo en casa entonces este era el hijo preferido ella defendía los derechos de las mujeres nunca nunca eh eh estimó en pensó en si veía alguna mujer en problemas como cuando fueron a la iglesia y la policía las atacó ¿por qué tú le abres las puertas de la casa tuya a esas mujeres? le preguntó policía dice no porque esa es mi responsabilidad y mi casa yo las voy a proteger aquí porque no estaba de acuerdo con las injusticias ni con las injusticias sociales las injusticias de la policía ni las injusticias sociales cuando los maestros se reunían por una causa para hacer una huelga ella pensaba primero escuchaba y analizaba si ella consideraba que eran una causa justa entonces participaba y si no aunque los demás se pusieran bravos ella iba a dar su clase porque para ella primera que sus estudiantes no perdieran clases porque eso nos afectaba y vemos que con los años tantas huelgas algunas realmente positivas otras que no tenían tanto peso ha resultado en que hoy día ya tenemos tantos estudiantes tantos profesionales que no estuvieron completos porque tuvimos muchas ausencias por causa de las huelgas que hicimos bien yo no quería que ustedes sigan preguntando sin antes expresarles esta opinión que tú muchas cosas más podría yo agregar aquí ese es yo siempre me pregunté al principio decía pero Rosmarie Tapia escribió su familia sobre su familia escribió sobre esas cosas tan íntimas de su hogar hay que atreverse y eso es un gran valor licenciada Tapia es atreverse a aflorar las situaciones de su familia pero realmente logró el objetivo para mí logró el objetivo porque yo les decía a mis estudiantes tienen que leer esta novela tienen que leerla y me alegra que vi a Cano Alberto que estuvo tan interesado porque es una lección de vida para nosotros que hoy día vivimos eh tan apurados tan apurados porque la vida se pasa tan rápido tenemos tanto compromiso tomamos en la mañana en la tarde en la noche y no le damos esa milla extra a nuestros niños antes nos quedábamos en la escuela un rato más pero ya no se puede porque ahora viene otra formada en la tarde los niños los buscan los busitos escolares y tienen que retirarse a sus casas pero de todas maneras el maestro tiene que dar esa milla extra tiene que ver ese valor que dentro del tiempo que tenemos dedicar ese poquito más a aquellos niños que realmente pues les hace falta yo la felicito inmensamente y ahora pues voy a dar la oportunidad que los participantes del grupo hagan sus preguntas y después entonces yo quiero hacer una acotación porque me encantó el análisis que usted hizo de los aspectos más importantes de la novela sin embargo hay un aspecto que es en el funeral de mi madre de Rosa de Tapia estaban las personas más o sea con mucho dinero las personas porque no había escuela privada y todos los estudiantes iban a escuela pública habían sido madres y padres de familia pero también habían personas que vivían de la caridad pública sus pobres cuando yo contemplé esa igualdad en la iglesia digo mi amada desde el cielo debe estar muy contenta porque ella logró que esa brecha entre los que tienen todo y en los que no tienen nada se unió en su funeral otra cosa también importante cuántas veces se nos muere un familiar y no nos podemos despedir yo no me pude despedir porque yo trataba de pedir ayuda yo no podía mi amada era una mujer muy alta y ella estaba desfallecida no había ambulancia y yo llamaba al médico y no me pude despedir pero en la novela comprendí que uno se puede despedir del ser que se fue desde el fondo de su corazón y yo lo hago en la novela así que si algunos están en esa situación mire la distancia entre el otro lado y la vida de nosotros se cruza con un puente ese puente es el amor y desde el fondo de su corazón usted se puede despedir de esa persona ausente porque están ausentes aquí pero no están ausentes en el amor así que yo quería hacer esas dos acotaciones y gracias profesora Blanca Buenas tardes a todos buenas tardes a los profesores y a la escritora Rosa María Tapia pues quiero iniciar antes que todo diciéndole que me gustó la nota que usted pone al inicio de su libro en donde me ha quedado siempre presente pues esta frase en donde dice considero que los pequeños acontecimientos humanos pueden ser hasta más importantes que las grandes hazañas por su calidez y sencillez y por el significado de vida que conlleva yo me quedo con esto porque a veces hacemos o vemos grandes personas muy famosas y en realidad no nos damos cuenta que personas igual que nosotros pasan por situaciones que a nosotros nos ayudan a sobrepasar también situaciones que nosotros pasamos en lo personal el libro me ha ayudado no solo a mí sino a mi familia ya yo había leído este libro anteriormente me tocó nuevamente leerlo para refrescar y sentí que era una ayuda familiar ¿por qué? porque habla de una pérdida y a veces como familia cuando no pasamos la situación no sabemos cómo sobrellevar este problema pero al abrir este libro y sentarme con mis hijas y mi esposo porque somos de leer mucho y vi el escrito que puso allí la muerte no es el final de San Agustín de Hispona nos da a nosotros una fuerza de seguir nos dio a nosotros un aliento de que hay que seguir viviendo aún pasando todas estas situaciones y lo que más me llena de libro pues es que ya yo estoy en esta carrera de ser pues maestra y a su vez mi hija también con el libro ha decidido irse a la normal de Santiago y lo hemos visto como un manual para educadores ¿por qué lo vemos como un manual de educadores? porque nos enseña cómo ser feliz nos enseñó a cómo podemos sobrellevar ciertas situaciones en la vida personal de cada uno cómo podemos seguir una vida aún teniendo a un familiar muy cercano que se nos ha ido aún con todo esto nos enseñó siempre a mirar el lado de la educación el propósito en realidad de un maestro o de una maestra entonces lo veo así como yo he leído otros libros suyos y sí nos ha gustado mucho el que es el misterio del olvido a mí sí me gustan mucho esas novelas de romance y y pero esta ha sido como quien dice el la punta de lanza para decir es verdad que quieres ser maestra en realidad es lo que quieres y me expresa todo lo que voy a pasar en un futuro o quizás que ya haya pasado y me ayuda eh a poder estar preparada en cada una de las situaciones así que le agradezco de verdad eh escritora por por darse darnos la oportunidad de poder conocer la vida de su madre de su familia sabemos que no es fácil escribir de la familia de nadie pero esto es una enseñanza creo que no solo para los maestros que vamos a futuro sino para los que están para que vuelvan a encender esa chispa de amor de comprensión de que cuando tú eh eh buscas eh ser maestro entregas alma vida y corazón y me despido con la última frase que dice con humildad les entrego esta semblanza que hoy es evidencia de una vida de compromiso amor y entrega así que gracias por darnos eh este aporte esta esta enseñanza esta semblanza de su vida para aquellos que somos unos futuros maestros ya milet has dicho algo importantísimo debiera ser el manual del educador en el primer año así se van a dar cuenta si la vocación que ellos tienen es auténtica porque si ustedes se sienten identificados con el personaje lo es sino hay otras carreras y yo creo que eso debiera ser lectura imprescindible de todo educador porque miren la pasión de la de la profesora blanca ahora ya milet ya milet yo sé que la profesora blanca ya ha conversado tiene ese compromiso tú vas a ser un excelente maestro gracias gracias todos están invitados el sábado a las 3 de la tarde porque hay personas que no se han podido conectar ustedes le dicen que se conecten yo voy a editar este vídeo lo voy a enviar pero las preguntas las pueden hacer el sábado con la misma clave y contraseña quiero decirle que tengo la dicha de tener Roberto por el buen camino en mi casa licenciada bueno te recomiendo cuando tú veas la evolución de mami que termina la secundaria termina trabajo social y se convierte en la mano derecha de María Cristina te va a encantar la mujer es que yo tengo 2 hijas una de 17 y 19 años entonces cuando estaba en su colegio le pidieron el libro y ahorita que estaba usted conversando entré al cuarto de mi hija y le digo mami tú no tienes el libro y que si allí está y le voy a decirle a la licenciada porque le escuché tanto hablando del libro que yo digo me parece porque mi hija de verdad que a mi hija le gusta leer gracias a dios y yo la invito para el sábado que se conecte a las 3 de la tarde sí le voy a decir porque ahorita le dije tú sabes así así dice sí y entonces ok le voy a decir mi hija tiene 17 años está en sexto año qué bueno ok licenciada yo tenía una pregunta sí dígame yo siento que hay hay una gran relación entre Roberto por el buen camino y esta última obra vida de compromiso o sea a lo mejor no fue pensada así pero cuando ya están las dos obras listas esa vida de compromiso de la maestra Rosa hace que Roberto vaya por el buen camino y eso podemos nosotros utilizarlo igual como vida de compromiso deben verla todos los docentes yo creo que Roberto por el buen camino también debe ser una lectura para los docentes porque nos orienta nos orienta qué hacer con ese muchacho que tiene tantos problemas y que a veces nosotros los rechazamos yo le digo a mis estudiantes cuando ustedes vean principalmente esos muchachos grandes de quinto sexto años bueno de 10 11 y 12 que llamamos ahora molestando que tengan tantos problemas que no estudien que tiran papel que comen chicle eso es un llamado de atención para el docente entonces en vez de mandarlo a la dirección en vez de expulsarlo de la escuela por qué no nos acercamos y tratamos de conocer quién es realmente cuáles son sus necesidades por qué él actúa de esta manera entonces es que a lo mejor él estará buscando que alguien lo quiera que alguien lo aprecie que alguien lo atiende que vea que él tiene una necesidad entonces para mí para mí no sé usted nos dirá no, yo le voy a decir profesora ha hecho una analogía perfecta si Tuti Roberto por el buen camino hubiera sido estudiante de la maestra Rosa no hubiera sido un delito me encantó me encantó realmente estoy tan emocionada que me gustaría saber de repente si hay algo más que les llame la atención les recuerden que les dije que cualquier pregunta es válida así es nosotros tenemos pena y pensamos que no, que lo que voy a preguntar es una tontería pero al hacer esta pregunta no, no, no para nada para nada hay una gran riqueza que podemos descubrir detrás de esa pregunta así es que no sé tenía también yo tengo sí 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 buenas ante todo y gracias por la invitación a los profesores y saludos a todos mis compañeros a la escritora de verdad para mí es una experiencia novedosa porque es primera vez que estoy en un enlace con una escritora y me gustaría que desde el punto de vista de ella profesional y la trayectoria que ha tenido nos pueda dar algunas recomendaciones o algunas ideas para aquellos que queremos emprender en este camino porque en mi corazón está un anhelo muy grande que es escribir un libro pero en realidad no sé cómo no sé cuáles serían los primeros pasos y quisiera escuchar en base a su experiencia y que nos pudiera recomendar con mucho gusto en primera instancia tienes que leer en todos tus tiempos libres leer, leer, leer porque esa es la primera etapa y trata de leer si tú quieres escribir novela lee novela ensayo también te ayuda incluso la poesía pero comienza a leer la novela para que la estructura de la novela la tengas en mente y puedas adaptarla a tu historia además en mi página web www.rosetapia.com hay unos tutoriales donde yo te hablo de diferentes aspectos y te recomiendo un libro los libros que yo estudié porque yo soy de formación autodidacta también hay talleres pero en los talleres si tienes que invertir el Ministerio de Cultura en los sábados da unos talleres con buenos profesores a precio módico pero tiene si el taller es muy caro no lo tomes tú puedes aprender por tu cuenta si es módico o qué ahí están todos los libros que yo recomiendo se pueden conseguir en Amazon bajar una aplicación a tu celular y leerlo desde tu celular hay unos que cuestan 5 o 6 dólares y vas auto formándote y a escribirse aprendes escribiendo tienes que practicar primero cuenta la historia de tu familia aunque no la publique cuenta algo que te pasó cuenta una aventura que tú tuviste primero cuentas lo que a ti te pasa Hemingway decía hablen sobre su patio interno cosas que le hayan pasado después tu mente vuela y comienzas a crear ficción buenas tardes buenas tardes bueno también tenía una pregunta similar a la de la compañera porque de tanta información que he escuchado me preguntaba y de dónde sale la inspiración o sea en qué se basa pero ya me acaba de responder la pregunta que usted primero se inspira en los hechos que han pasado en la vida de cada uno o la suya personalmente y luego entonces se inspira en novelas ficciones cualquier cosa fue la inspiración imagínate yo tuve un sueño y de ese sueño creé dos novelas porque después me pidieron continuación y esa noche soñé con la novela yo cambié el final de una novela porque me llegó el final en un sueño estás viendo una noticia en la televisión de repente te golpea ahí hay un tema para una novela eso sí el tema tiene que tener resonancia en tu corazón no puede ser impuesto y al principio tú escribes asuntos autobiográficos y después te vas a la ficción y en toda novela esta parte del escritor a pesar de que el narrador no es el escritor el narrador lo inventa el escritor cuando ustedes me ven a mí narrando no es lo que yo pienso es lo que piensa el narrador lo mismo que los personajes para mí no hay nada más difícil que un personaje que no se parezca en nada a mí y que tenga que hablar ese malvado entonces ese personaje no es de carne y hueso está hecho de palabras yo lo construí para progreso de la obra para que la novela avance y a veces ese personaje va evolucionando y a veces va involucionando depende de las exigencias de la narración excelente pregunta adelante buenos días buenos días que uno puede escribir ¿verdad? si si usted tiene compromiso porque mire usted tiene que que leer estudiar creación literaria ponerse escribir háganlo y tal vez resulte a lo que usted decía interés y es no es cierto que uno puede escribir a mí hace tiempos atrás yo perdía a mi mamá hacía años atrás atrás muchos años atrás 13 años exactamente yo perdía a mi hijo mayor y para mí fue algo que no se lo deseo a nadie total todavía hay cosas que no mi corazón no lo soporta después a los dos años seguidos perdí a mi papá y ahora hace poco atrás hace un año perdí a mi señora madre y yo tenía ese corazón aquí yo quería gritar y así pero hasta que un día yo tenía la mente ovalada en tristeza y yo sentía como usted dijo agarré un cuaderno que tenía y escribí todo aquello que yo tenía en el corazón y creo que eso le vas a sentir a uno muy rica a usted con esa paz infinita Guárdelo porque eso le puede servir para una novela miren yo le voy a recomendar 20 años después la continuación de Roberto mami pierde a Roberto a Tuti y a dos hijos cómo enfrenta ella ese dolor es algo realmente la palabra es reensilencia la capacidad de enfrentar la adversidad y seguir adelante entonces yo le recomiendo esa novela le va a dar mucha paz porque usted va a ver cómo ella se refugia en la fe y tiene una discusión con Dios y le dice que la bendiga y que no permita que ningún hijo de ella muera antes que ella y después dice le dice Dios me escuchó le dice a María Cristina sentí la mano en el hombro y sentí que él está a mi lado es una parte muy bella de la novela 20 años después buenos días buenos días doctora Rosy buenas soy profesora de mi guerra tuve la oportunidad de estar con usted con la maestra jemari en círculos de lectores que es espectacular como estos niños se saben todas las novelas de la señora Rosy María Tapia y lo disfruta lo vive quería preguntarle eh para llevarla a otros centros escolares cómo hacemos eh cómo es el contacto cómo sería un horario sería espectacular que usted pueda estar con algunas otras escuelas de nosotros con mucho gusto ustedes me llaman yo consulto la agenda yo los incluyo yo pueden tener inclusive dos conversatorios en la mañana uno si tienen jornada más tarde de la tarde y en la universidad yo he dado en la noche la tecnología nos ha permitido tener mucha más capacidad de llegar al lector con estas seis plataformas usted no se imagina yo tuve una conferencia con Meduca donde hablamos conversamos y el alcance fue dos mil setecientos ochenta porque la gente lo ve así en vivo y después lo ve editado así que la profesora Blanca tiene mi teléfono se lo pueden dar al que ustedes quieran mi teléfono fijo está en el directorio porque si uno una figura pública no tiene por qué tener teléfono privado yo los atiendo con mucho amor ellos leen la novela y usted ha visto a los niños de San José de Bernardino que son mis fans todos los sábados se conectan hay uno Gustavito que yo le digo Bellopín que es miren él le dice que yo la quiero muchísimo son niños adorables yo estoy llegando con la lectura desde tercer grado si logramos llegar tercero cuarto quinto y sexto cuando lleguen a secundaria no van a tener problema van a tener comprensión lectora se van a expresar como los niños de San Bernardino es realmente un cambio que ha habido y ese es el programa sociocultural también si quieren hacer círculos de lectura yo los aviso en Facebook hay un círculo de lectura con cuatro mil quinientos uno la cual ustedes se pueden agregar y pueden ir haciendo el ejercicio leen un libro hacen una reseña y ya van escribiendo Víctor Greco adelante sí buenos días escritora profesora Blanca eh yo soy estudiante de ustedes del grupo TIE 11 nocturno de informática educativa y mi pregunta hacia la escritora Ros era eh referente a la novela de vida de compromiso porque decidió ponerle el nombre de vida de compromiso a la novela si es muy importante yo estaba buscando varias alternativas y me hice una pregunta que era lo más importante en la vida de Rosa además del amor que era el compromiso ella decía que el compromiso era el amor hecho obra porque el amor en palabras se lo lleva el viento pero el amor en un compromiso queda para siempre en nuestros corazones por eso vida de compromiso gracias a la orden excelente pregunta desde el sábado todos los primeros sábados del mes ustedes pueden conversar conmigo y le dicen a sus compañeros que no lograron conectarse esto ha sido un éxito total y absoluto se han quedado varios pero yo me imagino que en la por eso yo puse las redes sociales para que desde las redes sociales los vean que ahora lo van a ver editado y el sábado me hacen las preguntas llevan la listita bien si no hay más preguntas hay algo más por allí sí buenas muy buenas tardes licenciada Rosmarie profesora y todos los compañeros presentes pues esta este conversatorio para mí ha sido muy enriquecedor soy estudiante también de educación preescolar me considero también una persona súper aspirante a escritoras escribo muchos cuentos para niños y esto ha sido muy motivador para mí tenerla a usted he leído su novela vida de compromisos y debo admitir que sus novelas son adictivas porque también leí niña bella que es una lectura que también pega muy duro y que está muy dirigida también en lo que estamos viviendo actualmente y lo que se ha perdido tantas personas que han perdido riquezas para adaptarse a una nueva vida entonces vida bella también va muy dirigida a la situación actual y qué decir de esta novela de vida de compromiso que de verdad que hace falta muchos más profesores con ese compromiso muchos más maestras con ese compromiso de dar la milla extra para sus alumnos y fue muy bonito toda la narración suya con su familia también se ve mucho los valores familiares que ustedes han tenido y de verdad que es muy inspirador ese libro ya también lo leí y no me canso de releerlo porque de verdad que deja en uno ese sentimiento de ser mejor persona no solamente con los de uno sino con los demás y nos inspira y nos motiva también a todos aquellos que tenemos esa aspiración a escribir pues a dar el seguimiento a ese sentimiento que tenemos por llevar esa escritura más allá en el caso mío pues me he dedicado más a lo que es la lectura para niños pero sí a raíz de situaciones duras en mi vida difíciles como la pérdida de mi esposo también una vez traté de escribir sobre esa situación y ahora que han tocado todo el tema como que la muerte no es el último paso pues me motiva aún más así que muchísimas gracias a los profesores por organizar este conversatorio y a usted profesora Rosmarie por dejarnos tanto para las puertas abiertas para poder enfocarnos en lo que es nuestro futuro como escritora como escritores y bueno bendiciones para usted y que nos siga dando más aportes literarios Luz me encantó tu reflexión porque yo pienso que todos ustedes deben de guardar ese libro en la vida del educador hay desilusiones y a veces falta el reconocimiento cuando se enfrenten a una situación hayan pasado los años y se sientan desilusionados abran vida de compromiso y se va a dar cuenta que en ese libro yo les hago un homenaje para siempre porque la vida del educador muchas veces es muy exigente y ahí está ese espaldarazo y decir yo reconozco tu visión yo reconozco tu trabajo y recuerden que este no va a ser el único conversatorio yo tengo un colegio en San Miguelito precisamente y otro en Tokume que cuando la profesora dice voy a mandar una novela dice tu grupo de fan me hace un escándalo increíble ese video que va a salir véanlo con sus familiares porque ustedes van a motivar a ese familiar a la lectura gracias a sus compañeros profesores mi distinguida Rosemary Tapia le habla la joven Susana Madrid estoy bien bien contenta con todos los consejos suyos no he leído ninguna novela aún todavía pero me llama la atención de las mujeres en fuga bueno yo primero te recomiendo vida de compromiso estás estudiando educación sí vida de compromiso después lees mujeres en fuga que es la vida de tres mujeres una adicta al casino la otra con una relación tóxica que ella no quiere dejar y la otra compradora compulsiva pero primero lees vida de compromiso gracias y de verdad que durante este año quise meterme a un grupo de de whatsapp con unas instrucciones para escribir el best seller pero cuando fui viendo me fui dando cuenta de que salía muy costoso todas las inducciones que se llegan al segundo plano no caigan en eso todas las asesorías que doy las doy gratis me retiré jamás he cobrado nada y cuando ustedes vean esos precios sospechen porque detrás de esos precios hay una estafa así que cuidado no caigan en eso sí sí que yo le doy las gracias por la oportunidad que usted da y sobre todo para inspirarnos a los que nos gusta escribir un poquito porque es un sacrificio es una entrega es una disciplina el cual yo admiro de usted hoy escuchando parte de su biografía que Dios la siga bien amén gracias igualmente disculpe a qué hora el sábado a las 3 de la tarde con la misma clave 3 de la tarde con la misma clave todos los primeros sábados del mes adelante les decía que yo estoy feliz usted sabe que le dije ayer que estaba un poco nerviosa porque tenemos estudiantes en la noche estudiantes que trabajan que de repente no podían conectarse pero la escritora me dijo no te preocupes que todo va a salir bien estoy feliz porque mis estudiantes se han interesado no son los míos todos para mí son todos después que se han de cruzar son mis estudiantes no hoy de mañana los que pasaron entonces pues para mí siempre fue una preocupación esto de la lectura que la gente se interese por leer y no leer solo en la pantalla tener el libro a mano esto es lo que más nos reconforta que estar pegados ahí hay tanta gente que está perdiendo la vista por estar pegado a un computador por que no parpadeamos se nos reseca la vista y entonces ya estamos en problemas pero esto no y esto debe ser parte de nuestra vida en toda la área de la casa un libro cuando tengo tiempo lo repaso y lo leo y lo vuelvo a leer ya vi que me están enseñando el libro profesora sí algunos me dijeron que habían ido a algunas sucursales de Morrison y que se había agotado el libro todavía ellos tienen bastante vi España los pueblos y si no lo encuentran me dicen en cuál profesora puede darle el teléfono a los estudiantes me dicen en cuál y yo hago que inmediatamente porque hay más de tres mil de vida de compromiso ajá y por lo menos en Morrison donde los pueblos me dijeron se nos están acabando pero sabemos dónde encontrarlos sí y yo les estoy diciendo pues a los estudiantes es que yo sé que después de hoy el que no lo ha leído va a buscar ese libro así es yo estoy totalmente segura y no sólo con este sino con todo el resto de los libros de Rosmarín Tapia le agradecemos infinitamente el director eh Luz Acosta me dijo que él iba a estar pero lo llamaron a una red usted sabe que en estos Sí, yo lo sé yo lo sé y lo saluda profesora Sí, y hemos tenido un poquito de problemas porque estamos aquí en la biblioteca de Cruzá y de repente en esta área como muy cerrada hay ocasiones en que se nos está en internet no nos vemos regresamos pero de todas maneras Profesora, yo quiero felicitarla porque es la primera de educación de ciencias de la educación que ha mandado vida de compromiso hay varias universidades que lo tienen usted se llevó el primer lugar ay que bueno espero que se motiven estoy encantada de usted y sus estudiantes así es que espero que las otras universidades las se motiven porque esto hace que el educador renueve su compromiso compromiso exactamente una buena pregunta de de ¿quién por qué la hizo Greco? el porqué el porqué del título vida de compromiso muy buena esa pregunta sí yo se los digo apenas ustedes miren licenciada yo les digo el primer día que ustedes ponen el pie en esta universidad para estudiar educación ya su vida cambia su vida es distinta ya ustedes tienen un compromiso que jamás 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 podrán abandonar así estemos jubilados ser maestro seguirá con vosotros para el resto de nuestra vida y para todos ustedes soy Rose o Rose Marie yo quiero que mis lectores sientan esa cercanía uno ¿cómo le llamo? señora Rose Rosa María digo yo Rose es más rápido y si señora no mi escritora Rose yo quiero esa cercanía con el lector así que yo he estado feliz con ustedes profesora yo espero que esta no sea la última que conversemos mucho que sus estudiantes se hagan lectores y que sean como ese factor multiplicador para todo aquel que está estudiando educación se acerque a la novela vida de compromiso un abrazo va a durar un poquito pero apenas yo lo tenga la profesora Blanca los manda a los diferentes grupos para que tengan el video editado y va a estar editado en todas mis redes sociales hasta siempre porque hay unos que se han conectado de último y no han podido hacer preguntas el sábado a las 3 de la tarde con la misma clave pueden hacer sus preguntas un abrazo y estoy feliz de haber estado con ustedes igualmente muchas bendiciones y que Dios diga bendiciendo esa creatividad para que siga produciendo mucha más obra los muchachos que están hoy con nosotros y a mí también como no profesora saludos bueno chicos muchas gracias hasta luego encantada de que hayan podido participar chao 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 un beso para todos gracias gracias